Se trata de una nueva fase de digitalización de los recursos turísticos de Cartagena que forma parte dentro de una estrategia de transformación y avance hacia un modelo de destino turístico inteligente en la que seguimos trabajando dentro de la red de destinos turísticos inteligentes. De hecho, en estos momentos se está trabajando en un análisis de autodiagnóstico sobre nuestra situación actual en turismo inteligente en nuestra ciudad y esta digitalización sin duda va a contribuir a lograr antes los objetivos. Además, estos tours virtuales es una forma de seguir estando ahí presentes mientras no tienen las mismas posibilidades de poder venir a visitarnos y sobre todo de poder llegar hasta nuestros escolares por medio de estas visitas virtuales que se hacen en streaming para poder seguir enseñando nuestro patrimonio y formando a nuestros niños en nuestra historia. ¡Gracias!